¿Qué pasa, gente? Bueno, pues me encuentro en la calle Licenciado Poza y ya veis lo que vamos a ver. Vamos a ver el nuevo estadio de San Mamés, San Mamés Berría, que lo tengo justo delante. Estoy en la calle Licenciado Poza, que es la calle de la previa de los partidos de fútbol. Esta calle está toda llena de bares al fondo y ahí estaría el... Ahí lo tenéis. Ahí se ve toda la calle estera. Antiguamente en el antiguo se veía el escudo de la Licenciado Poza y ahora han puesto una pantalla. Vamos a dar la vuelta estera al campo. En cuanto se cambie el semáforo, damos la vuelta. Bueno, os voy contando que el nuevo campo está justo diferente puesto, la diferente dirección. Este está así y el otro estaba en vertical, digamos. Han cambiado la dirección. Con respecto al antiguo campo, este ocupa más los terrenos que había del almacén. Ahí tenéis el trasvía, por aquí. Bueno, cuando se cambia y se cambia algún día, pues pasamos y damos la vuelta a todo el campo. Ya tiene unos añitos y creo que han puesto alguna estatua y demás también. Vamos a ajustar rápido. Aquí en Castiaventura, el Bilbao, chavales. Son en estos momentos las ocho y media de la mañana pasadas. Mira, ya nos acercamos, ya se ve toda la pantalla, el escudo de la Licenciado Poza y los jugadores que tiene actualmente con su ficha. Esta es la estatua nueva que han puesto a Iribar, dedicada a Iribar, creo, que es aquí en la explanada de entrada. Ahí la pantalla, ya son pantallas que hay. Ahí, panorámica. Bueno, pues entramos ya. Antes el antiguo campo estaba aquí. Aquí estaba, en la campa esta. Prácticamente. Y este ocupa parte del otro, pero como es mucho más grande, pues está en la otra dirección. Este de aquí, aquí. Tenemos la estatua dedicada a Iribar, portero. Recién estrenada. Vamos a dar la vuelta. A lo que es el estadio, el entorno. Un poquito para que lo veáis. De aquí, la verdad, que está desaprovechada bastante esta esta campa de aquí. Esto se llamaba antiguamente la campa de los ingleses. Donde pusieron el viejo campo. Ahí estaba un fondo. Y ahí estaba el otro fondo. Ahora es al revés. Ahora esto es un fondo. Ahí, es de chapa. Y por la noche o días de partido lo suelen iluminar. Pero es todo de chapa, ¿eh? Está muy guapo, de lejos. Vamos a verlo desde abajo. Y damos la vuelta. Aquí está en las oficinas, para hacerte socio. Aquí. Mirad, mirad. Para que lo veáis de cerca. Como veáis debajo todas las chapas, la estructura. Ahí lo tenéis. ¿Veis? En realidad son todo paneles de chapa, en realidad. Todo. Vamos a dar la vuelta. Aquí está el museo, la entrada del museo. En este. De 10 a 8. Ahora está cerrado. El museo creo que había un bar por aquí. ¿Me suena? Aquí estaría la ría, en la parte esa. Allá. ¿Veis un poquito de la ría? Ahí. Por ejemplo, ahí lo veis. Estas son las puertas, tío, de chapa, con las que este año reventaban ahí en los partidos la misma afición. Esto, mirad. Algo se ve. Ah, es buena mierda, pero bueno. Tan pequeño el agujero que no lo capta bien. Damos la vuelta entera a San Manuel Berría. O por aquí, para que veáis. Esta es la parte donde se verían las imágenes de las fotos que... Al poner nombres que da la vuelta, le digo campeón o lo que sea. Mirad, ahí se ve. ¿Ves? Ahí se ve. Ahí se ve. Parte del campo de fútbol. Del estadio del Atlético de El Vago. Soy Manuel Berría, Castilla Aventuras. Bilbao. No olvidéis seguirnos en el YouTube. Nuestro canal de Castilla Aventuras. Venga, aquí hay otra especie de... pues de mirador, oficinas, pantalla... ¿Qué es esto, tío? Para poner propaganda, sí. Parece también. No sé, tiene unos enganches ahí, en este sitio. Damos la vuelta y se puede ver. Vamos a dar la vuelta entera. Vais a ver todo el entorno entero. Mira, aquí, este es el bar que decía yo que había, está más lejos de lo que pensaba. Pensaba que estaba más allá. Y está aquí. San Mames, restaurante. Atesea. Está un poco jodido, ¿no? La puerta, oxidada. Michelin, 2018. ¿Cuántas personas pone? 223 personas pone. No sé de qué, pero bueno, esto es otra cosa. Aforo más permitido. No sé si el restaurante sea el bar. Tiene pinta de bar. Aquí está otro bar. ¿Qué se ve bien el bar? Con las cocinas. Ahí. Tenéis. Las cocinas, esto lo abren por los partidos. Todo esto y se queda al aire libre. Todo esto. Bueno, y aquí estaría la ría. La ría de Bilbao. Cuando va la gabarra. Debajo, debajo está la gabarra. Vamos a verla. Que creo que se ve desde aquí. Me suena. Hace años que no vengo por aquí, pero creo que estará aquí. La habrán aparcado otra vez aquí. Hasta la siguiente vez que ganen algún título. La copa del rey o lo que sea. Vamos a ver. Aquí lo que hay. Mira, 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 mira. A ver dónde está. Onde está. Esa es, esa es. ¿La veis? Ahí está la gabarra. Ahí la tenéis. Ahí está aparcada la gabarra. Gente. Aquí, en este entorno. Ahí la ría. Ahí estaría Portugalete. El puente colgante estaría por ahí el puente colgante. Hay un jardín ahí guapo, ¿eh? Antes no había ni jardín ni nada. Había una esplanada hace años. Fábricas. Todo. Y aquí es donde hace unos años hicieron un circuito de fórmula Renault en pleno Bilbao. Hace unos años. Ahí pusieron las gradas. Por ahí, por esa parte. Vamos a seguir viéndolo por ahí, por arriba. Damos la vuelta. Están aquí con los camiones descargando. Ahí estamos. Bueno, ya estaríamos llegando al otro fondo ya. Estaríamos llegando. Ahí. Ahí se ve. Vamos, todo de chapa. Está muy guapo, pero de cerca, bueno, pues eso. Las chapas que hay. Ahí tenéis. Vamos a ver por aquí que es esto. Ah, esto es la entrada a Samamés. Bueno, seguimos para adelante, chavales, en Castilla Ventura es Bilbao. Estaban descargando los camiones. No sé, lo han aparcado aquí. No sé. Estaríamos en el fondo de 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 Samamés ahora. el fondo norte creo que es este. Ahora, este es el fondo norte. Ahí se pone la grada, la nueva grada de animación que tiene el Atlético Bilbao. Esto es, por aquí entran, por esta zona. Por el otro lado de la calle Posada. Vale, seguimos. bien, bien. aquí para poner para entrar, para poner las vallas de acceso. ¿Y esto qué es? Taquillas, acreditaciones, pone, esto. Y aquí todo lo que está prohibido, está prohibido todo. Macho. A ver, está prohibido bombos, paraguas, vamos, todo lo que te puedas imaginar y más. Todo, tío. Prohibido puñetazos, pone también. Prohibido megáfonos, prohibido frays, prohibido todo. Está, aquí. Ahí veis, ahí veis, el del fondo, el del fondo norte. Ahí lo tenéis. Aquí está abierto esto. ¿Qué pone? Peñas oficiales. La entrada para las peñas oficiales. A ver, ¿qué altas peñas? Solo hay dos. Bueno, eso es lo que, la agrupación de peñas del Aleti, han puesto. Sí. Está la entrada. Y estas son las taquillas. Esta que veis aquí. Esto es todo taquillas. Tikas, taquillas. Tikas, taquillas. Bueno, seguimos pa'lante. Ya estamos, ya acabando el tour. Aquí se ve. Eh, ahí. Ahí. Mucho, mucha brea. Para mi gusto. Por los alrededores. Podrían haberse le ocurra un poquito más. Nada más. Eso, que no poner estas, estas campas de brea. Bueno, pues ya con esto prácticamente vamos a salir ya a la campa principal, la que da al licenciado Poza. Esto ya estaría, ¿eh? ¿Visto? Ya estaría. Esto que es otra entrada. A esa bloques. Esta entrada de prensa, allá. Prensa. Y aquí este otro, el palco de honor. Entrada para el palco de honor. Eso es. Ahí se ve algo. De lateral, las letras. Anticlub. Y esto es la entrada de la prensa. Prensa Press. Esto. Athletic Club. La tienda oficial. De la Leti. En el estadio, claro. Luego hay otras repartidas por, por lo que es Bilbao. Store, tienda. De Bilbao. Y aquí, la campa de los ingleses. Pues otro bar. Está abierto ahora, también. No sé. Las pensas están puestas, pero está... Ni idea. Vaya. Ahí veis la torre de Iberdrola. Creo que es la más alta de Bilbao. Por lo menos, lo era. Hasta hace unos años. Ahora han hecho algún edificio bastante alto. pero creo que esta sigue siendo la más alta. Ahí está. Entrada B, 24. Bueno, pues esto es todo. Ya habéis visto, San Mames, Berria. Debajo, de todos lados, la vuelta entera. Único en el mundo. Atleti de Bilbao. Aquí, dos jugadores que han pasado por Atleti de Bilbao. En una foto ahí. Está guapo, ¿eh? Y ha pasado todo. Mira, mira, a todos los jugadores. Jugadores, jugadoras arriba. Pues muchos jugadores. Los últimos años, creo que son. Único en el mundo. Ahí tenéis hasta llegar a la actualidad. A los que son los jugadores actuales. ¿Vale? ¿Vales? No os olvidéis de seguirnos en... en el canal YouTube de Castilla Aventuras. Y hasta la siguiente, amigos.